¡Hola, nuevecillas! Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Hoy, como veis por el título, os traigo algo un poco distinto. Y es que hoy me vais a permitir que diga que me lo habíais pedido mucho, así que por eso lo hago. En el vídeo 50 cosas sobre mí y en algunas fotos que he ido subiendo en Instagram, me habéis pedido ya en muchas ocasiones, muchos de vosotros al menos, que hiciera un vídeo hablando de mis tatuajes o mis piercings o de ambos. Así que como este es un tipo de vídeo que a mí me gusta ver en YouTube, porque yo los veo, o sea, lo reconozco, pues he decidido que por qué no voy a hacer. Es cierto que no tengo así nada como súper interesante, pero bueno, ya que a vosotros os gusta y os interesa, y a mí también, pues he dicho, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Lo primero de todos voy a hablar de mis piercings. En total tengo nueve que diréis, wow, no, es que tengo muchos a las orejas y más que quiero tener, pero... De los nueve, realmente quito dos porque son los pendientes normales que me hicieron cuando yo era pequeña. Pero bueno, hay gente que los cuenta como piercings porque no a todo el mundo se los hacen de bebé. En la oreja derecha tengo cinco, en esta oreja tengo dos, tengo el piercing de la nariz y el del hombro. Voy a empezar por el que fue realmente mi primer piercing, que es el segundo pendiente de la oreja, que es este de aquí. Este me lo hice cuando tendría, pues, once años. ¿Ya eras así de chunga de pequeña? No, no. Lo que pasa es como que hubo una época en aquellos años en los que como que era muy guay tener un segundo pendiente en una de las orejas, al menos. Así que, pues, todas las niñas barra adolescentes como que querían uno, tenían uno. Simplemente por regalo de notas, porque había sacado buenos resultados, pues mi madre fue a la farmacia conmigo y me lo hicieron. Error, ¿vale? No vayáis a una farmacia que os lo hagan con pistola. Bueno, si es en el lóbulo de la oreja, todavía. Pero si ya os vais subiendo al cartílago, no lo hagáis. Tarda mucho en curarse. Una vez que se cura se vuelve como a infectar, bueno, horrible. El segundo que me hice, más o menos, os voy a decir con qué años, pero es que la verdad no me acuerdo. Fue el que tengo aquí, en esta oreja, que ya os lo digo, es mi piercing más favorito de todos. Este me lo hice también en la farmacia, unos 14 años. Y me lo hice aquí porque yo quería hacerme el del cartílago de aquí arriba. O sea, gente que decía que se había infectado, que había tenido una serie de problemas horribles. Y yo como que entró miedo y dije, bueno, pues no, no me lo hago. Totalmente de casualidad, vi a una chica que llevaba un pendiente aquí y me encantó. Y dije, esta es la solución a todos mis problemas. El tercero que me hice fue el tercer pendiente de esta oreja, este de aquí. Este ya me lo hice con aguja. Fui a un estudio de tatuajes y de piercings que hay en la calle Montera. Me costó 10 euros, me lo hicieron con aguja, pero curó súper bien. Después con mi amiga Carmen, pues seguramente fue ese mismo año. O sea, es que ya os digo que no me acuerdo muy bien. Creo que fue con 18 años me hice el de la nariz, en ese mismo centro de piercings y tatuajes, en el mismo estudio. Ya se hizo el septum y yo me hice el de la nariz normal. O sea, fue una tarde que yo me acuerdo de esa porque era verano y fue maravilloso. Me dolió un poquito, o sea, al apretar la aguja y se me saltó una lagrimilla. Del pichazo así que no me lo esperaba, pero nada, la verdad es que tampoco es el que más me haya dolido. Curó más o menos bien, lo que pasa que como era verano, yo también es que fui poco inteligente. Entre que vas un día a la piscina, otro día a la playa, pues al final de verano se me volvió a infectar. Y utilicé una pomada, que la hay en farmacias, o sea, que si os pasa algo de esto, id a una farmacia. Me salió una bolita de pus y bueno, con esa cremita me la fui dando y en unas semanas lo tenía perfecto curado. Y no se me ha vuelto a infectar desde entonces. Ya el resto de piercings y tatuajes me los he hecho en el mismo estudio. Se llama La Cosa Nuestra. Esta en Parla, en Madrid. Y la verdad es que, bueno, pues me encanta, ¿vale? Este me lo hice, pues hará un par de años, si no recuerdo mal. Ya por fin me decidí a hacerme el del cartílago. Lo que pasa que a veces sí que me duele porque se me engancha el pelo y de dormir a veces pues me aprieta un poquito y como que me duele un poco. Es quizá una zona un poco, pues delicada. Pero bueno, no he tenido mayor problema, la verdad. Tardo en curarme un poquillo, pero en cuanto se curó pues todo bien. El siguiente piscin fue el Tragus. Este me lo hice con el Nubarrón, fuimos los dos también a La Cosa Nuestra. Y nos lo hicimos a la vez porque él también lo quería. Pero quizá es mi piscin menos favorito de todos. Creo que está en una zona un poco, para mí un poco como que me da cosilla que lo vaya a cambiar y se me caiga la bolita en el oído. De verdad. De hecho sigo teniendo el medicinal porque no me atrevo a cambiármelo por otro. Pero bueno, sigue ahí. De momento pues lo dejo, me gusta. Y el último de todos fue el del ombligo. Que este me lo hice en diciembre, justo antes de navidades, este pasado 2016. El piscin de la nariz nunca me gustaba, nunca, o sea, nunca me gustó. Y mi tía, que es así muy... Me decía, ay Sara, ¿por qué no te haces...? Bueno, Saruki, ¿vale? Porque ella me llama Saruki. ¿Por qué no te haces el piscin de la nariz? Mola mucho, todas las chicas así jóvenes lo llevan y quedan muy guay. Y yo, ángeles, de verdad que no, que no me gusta. Y al final, de tanto que me lo iba diciendo en todos los años, pues me picó la curiosidad. Y ya es cuando me empecé a verlo con otros ojos y dije, lo quiero. Y el del ombligo es un piercing que también se puso de moda cuando era adolescente. Que todas las chicas en plan con 16, 17 años, pues se lo hicieron. A mí me daba una grima que no podía con ella. O sea, yo decía, madre mía. Tengo que confesar que yo creo que lo que... Por lo que no quería hacerme, aparte que el ombligo es una zona del cuerpo... A mí nunca me ha gustado, siempre me ha dado así también como grimilla. Y no me lo hacía porque consideraba que tenía tripilla. Yo siempre he sido una persona con tripa. No sé, con barriguilla. Este año como que me he visto mejor. Bueno, es que he perdido kilos que había ganado en el máster, o sea, horrible. Fue un año de engordar sin parar. Y al verme mejor como que dije... Ahora tengo el cuerpo realmente que me gusta. Como que me veía con él, me imaginaba con él. Y me gustaba mucho. Verano era como, es que quiero hacérmelo, es que quiero hacérmelo, es que... Quiero hacérmelo. Y nada, lo que pasa es que en verano yo ya sé que ni piercings ni tatuajes, porque eso se infecta enseguida. El estar en el mar, en la piscina, no les hace nada bien, pero nada. Se me fue olvidando y dije ya antes de navidades, venga, ya me lo tengo que hacer. Y me lo hice y de verdad yo creo que es de mis piercings más favoritos también. Cada vez me gusta más. Ahora, que nadie saque de quicio esta historia de la tripa, ¿vale? Porque esto es algo totalmente personal. No estoy diciendo que si tienes tripa no te puedes poner un piercings en el ombligo, para nada. Al contrario, o sea, hay chicas que tienen más tripita o que están más rellenas a lo mejor que yo. Y oye, lo llevan con una gracia que vamos ya quisiera yo, ¿vale? O sea que por favor no saquéis las cosas de quicio. Luego, a ver, tatuajes. Tengo cuatro tatuajes, son cuatro muy pequeños, por eso no veía como el motivo de hacer el vídeo, ¿no? Porque cada vez que veo vídeos de este estilo, la gente enseña tatuajes impresionantes, súper currados, o tiene muchos, pues es así. Pero bueno, ya que me lo habéis pedido y a mí me encantan mis tatuajes, pues os los voy a enseñar. El primero de todos que me hice fue en 2015, justo en septiembre. Vale, es la nubecilla, es una nube, sin más, o sea, le di más vueltas a la nube, madre mía. O sea que al final dije, nada, quiero lo que es simplemente la línea de la nube y ya está. Y debajo, lo que iba a ser un segundo tatuaje más adelante, pues dije, lo voy a juntar. Pone una frase, Dreams create hopes. No me dolió absolutamente nada, simplemente cuando se iba un poco hacia atrás del costado, donde más notaba la molestia. Bueno, pues la nube, ¿qué simboliza? Pues para mí simboliza muchas cosas. Por un lado simboliza, pues, mi amor a las nubes y a la metodología en general. La frase es algo, una frase que me ha acompañado durante muchos años, no recuerdo dónde la saqué. No es mía, pero la saqué de algún lado, de un anime creo. Y para mí como que siempre ha significado mucho, porque creo que realmente el soñar las cosas, pues te da la experiencia de que puedes conseguirlas. Y sin lo uno ni lo otro, realmente no puedes muchas veces como vivir o soñar. Y bueno, el tener ya la experiencia de que puede ser posible, como que te da fuerzas, ¿no?, a conseguirlo. El segundo tatuaje que me hice es el del costado, que lo tengo aquí, justo debajo de como la línea del sujetador. Con mi amiga Carmen, la misma con la que fui a hacerme el piercing de la nariz. Ella y yo, o sea, es que hemos estado juntas desde que teníamos cuatro años y entramos al colegio. Entonces, no sé, es como que siempre hemos tomado caminos muy distintos, pero siempre hemos seguido juntas y eso lo queríamos simbolizar. Así que decidimos hacer dos flechas cruzadas, cada una con una dirección, diciendo, bueno, cada una toma una dirección distinta a la vida, pero cruzadas porque al final estamos juntas. Y la flor, porque me gustaba la flor. Y la verdad es que este tatuaje me encanta, se me olvida que lo tengo. Tengo que mirarme bien para... ¿Para ver? Y los últimos dos me los hice en febrero. El de la espalda, como veis, este me lo hice con mi hermana porque a ella siempre le ha encantado la película de Lilo y Steve. Siempre, siempre, siempre. Y cuando me dijo que quería hacerse esa frase, pues al final, hablando con ella y tal, decidimos hacerlo juntas por aquello del significado de familia. Ya sé que es un tatuaje como súper común, que lo tiene mucha gente, que bla, bla, bla. Pero bueno, nosotras ya lo teníamos hablado desde hacía tiempo, para ella es muy muy especial, así que, bueno, pues como que yo me he metido en ese salco. Pero vaya, que, o sea, no ha sido por modas, sino que ya venía de ella, ya os digo, de largo. Y también es un tatuaje pues muy muy especial, porque quiero un montón a mi hermana, así que... Y ya el último de todos, y el más visible también de todos, es este de aquí del brazo, que pone EUTE, EUTE, con H. Es alemán, algunos, si sabéis alemán, pues lo habréis identificado rápidamente. Se pronuncia HEUTE y significa OY. Él es un tatuaje bastante personal. Es curioso, ¿vale? Porque sin darme cuenta hice un contraste entre lo antiguo, el pasado y lo actual, lo presente. Utilizando una máquina de escribir que es algo antiguo, pero haciendo referencia al presente, a la actualidad, ¿no? Con la palabra HOY. Carpe diem, ahora, lo que importa es ahora, hoy, tus circunstancias hoy y las decisiones que tomes en base a ellas. Hoy lo vives como hoy necesitas vivirlo. Y nada, como veis mis tatuajes no son nada del otro mundo, simplemente quería enseñaroslos, vosotros me lo habéis pedido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, de verdad. Es un vídeo bastante personal. Decidme si queréis ver más vídeos de este tipo, más personales y en concreto que queréis ver aquí abajo en los comentarios. Y nada, nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Ciao!